hola a todos yo soy ir y les traigo hoy un nuevo videíto de los sims hola chicos acá estamos en un nuevo videíto de invio esta plataforma que nos está enganchando sin querer cada vez más pero antes que empiece a comentar el vídeo del día de hoy que nos vamos a ir de vacaciones ya les voy adelantando hay mucho estrés en esta época del año necesitamos playas sol en fin un poco de relax les quería contar que seguramente muchos de ustedes han visto que cambia el nombre del canal y no ha sido mucho que le había puesto que le había cortado al canal al nombre anterior básicamente lo resumí pero no hice las investigaciones pertinentes entonces bueno abrevi el nombre que ya tenía y no me di cuenta que había no 234 días ocho mil con el nombre y dicho entonces digo bueno vamos a esta vez va a quedar así y de play y seguir haciendo y de play porque ya hice los deberes y no hay ningún canal que se llame de esa manera y si hay otros en el futuro nosotros vamos a hacer los primeros así que esto es así bueno después de haberles comentado eso vamos con el vídeo del día de hoy miren a mi avatar está súper coqueta porque yo estoy aprendiendo cómo se hace para comprarle ropas para ponerles pelos para ponerle accesorios y toda la cosa para que se vea más glamorosa y que no sea el avatar con el que recién comenzamos que es muy básico así que bueno por eso han visto el cambio de imagen tan radical ahí en el primer lugar al que entramos se llama a ver porque no veo nada vacaciones playa kids miren qué lindo lugar con arena playa y está una fogata gente por allí parece que hay niños por ahí también o avatares que son aniñados yo que sé a ver ella se sentó ahí al lado del fuego hay pero me da calor acá en buenos aires está haciendo mucho calor así que estar al lado del fuego me da calor ella está muy divertida empezó a bailar a ella le gusta mucho la danza se ve que le hace falta un poco de ocio esta chica igual que a mí en casa a y 20 20 20 ¡Suscríbete al canal! Bueno, y después de bailotear tanto, nos dio hambre, como es totalmente lógico, y nos vimos una parrillita ahí cerca, llena de manjares, y bueno, nos pusimos a asar un poco de carne y lo que sea, hay de todo ahí, verduras, ¡guau!, espectacular. Ella daba vuelta ahí, la carne, la parrilla, ¡me encanta! Ahora lo que no entiendo es dónde está apoyando las cosas, ¿en el aire? Sí, flotan las cosas ahí, hay como una cosa de fantasía en esto todavía. Bueno, y ahí, ¿qué hace? A ver, ¿va a probar algo? ¡Ah, no! Le debe dar a alguien de comer, supuestamente. Hay animaciones que son para dos, y bueno, cuando estamos solos, no se luce mucho la animación, así que bueno, pero tenemos que probar todo. Ahí está, está tomando algo de comer, hay otra chica ahí atrás que nos pilla. Ahí ya vamos a comer, a comer, vengan todos a comer. Ahí le estamos dando a un fantasma de comer. Bueno, y seguimos viendo otra chica flotando, está volando por ahí. Pero esto es un mundo de fantasía donde todo puede suceder, es así. Ahí nos pusimos a probar una carpita de esas muy bonitas, muy tiernas, que son para niños en realidad, por eso ese tamaño, esas decoraciones. Bueno, ahí se sentó, ven que las mesitas son chiquitas y nos quedan cortas, bueno, es para niños. Ahí la reposera la llevamos mejor. ¡Qué lindo! Realmente da la sensación de estar ahí en la playa, descansando un poco. No está muy vestida para la playa, pero bueno, no sabíamos qué íbamos a hacer el día de hoy, fue totalmente improvisado. Ahí estamos meditando al lado de una tabla. Después probamos la alfombrita. Ah, sí, nosotros probamos todos los rincones. Miren el baldecito ahí al costado con los juguetes. Bien, y después nos fuimos a jugar un poco a la pelota con el fantasma, ya saben, ¿no? Nadie se puso a jugar con nosotros, esta gente, caramba. Nosotros esperando que alguien se vaya a unir a la diversión. Y no, la gente, no sé, está en la suya. En ese sentido, ahí prefiero los sims. No puedo evitar comparar siempre este juego con los sims. Acá necesitamos que la gente interactúe con nosotros, pero bueno, a los sims los podemos comandar y pensar una historia y que haya cosas más dinámicas en ese sentido, ¿sí? Acá necesitamos de la voluntad de la gente para que se una, para que baile con nosotros, por en fin. Es como diferente. ¡Gracias! Bueno, chicos, y empezamos humildes y después dijimos, ¿dónde podemos ir? Nos vamos a Bora Bora, de una. Sí, que vamos a andar con vueltas. Miren lo que es ese paisaje. Tal es así que nos gustó que lo hicimos la captura de nuestra miniatura del video del día de hoy. Bueno, y acá el cartelito nos dice, la playa es mi lugar feliz. Y sí, la verdad, realmente, eso es lo que nos inspira este lugar. Miren lo que es eso. Yo estoy enamorada de ese azul celeste del agua. ¿Los vieron los guacamayos que había en el cartel ahí? Los loritos coloridos me encantan. Me encantan. Miren lo que es eso. A mí me transporta. Eso es lo bueno que tienen los juegos, ¿ven? Que no nos hace falta tener dinero para irnos de vacaciones. Con un clic ya estamos ahí. Y la mente lo cree. Y el cuerpo también por un rato. Así que bueno, vamos a disfrutarlo. Musiquita y a relajarse un ratito. Musiquita y a relajarse un ratito. Musiquita y a relajarse un ratito. Y a esto no lo podía dejar de comentar porque realmente vieron las animaciones que yo les decía que son de a dos bueno ahí nos abrazamos con fuerza y un guapérrimo que había un encuerado en la playa no sé ni quién es porque no había chateado ni nada pero estábamos tocando todas las opciones y parece que a él no le molesta que nos acostáramos en su pecho un rato así que nos quedamos ahí a dormir la siesta Música 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 Miren esos guacamayos pero miren si no es un sueño me encanta ese paisaje me fascina precioso verdaderamente el barquito hundido ahí hundido le mande no está hundido está en la orilla bueno ustedes me entienden perfecto es la emoción es la emoción miren esas aguas cristalinas las olas bueno y así nos vamos despidiendo de bora a bora y el cuerpo nos pedía más todavía porque ya no nos entusiasmamos entonces bueno irinita pensando dónde nos podemos ir y ahora nos fuimos al cabo san lucas a la playa el arco miren lo que es eso también es una playa pero de noche lluvia de estrellas bares tiki brisita suave traguitos que más se puede pedir miren acá tenemos una foto del lugar real en distintas horas del día es precioso bueno y este mapa en indio está inspirado en este en este sector del planeta tierra tan bonito bueno ahí está mi avatar como diciéndome no se te ocurra sacarme de acá lo que estoy comodísima vamos a dejarla un rato tranquila que se relaje y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, y así nos vamos despidiendo de la playa El Arco. Luego ingresamos en una sala que se llama Crepúsculo. Bueno, acá tenemos un sitio muy místico. Miren las animaciones, cómo flotan esas estelitas rosadas. Muy bonito todo. Miren esa luna mágica de color púrpura, preciosa. El cielo. Bueno, ahí estaba en pose ella porque ya saben que son animaciones para parejas. Cambiaba de una, la probaba a la otra. Ay, me encanta ese lugar. Bueno, igual esta es una sala muy chiquitita. Enseguida nomás nos fuimos de acá. Ay, miren esta situación. Ahí vimos un chabón, como decimos nosotros acá. Un chabón que estaba en pose. Y dijimos, a ver, nos abrazamos al chabón. Y resulta que no coincidimos porque justo cuando tocamos la animación, él se estaba yendo a otro lado, haciendo otra cosa. Entonces mi avatar se quedó como, oh, por Dios, oh, por Dios, qué vergüenza. Bueno, sacame de acá, me dijo. Ya, no, me quiero ir de acá. Y le hicimos caso, pobrecita. Nos fuimos a la sala que se llama Playa Disco. Es muy bonita. Esta es más grande. Ahora les voy a mostrar. Playa Disco. Playa Disco. Playa Disco. Playa Disco. 2. Playa Disco. 1. 2. 2. 3. 3. 2. 3. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos pronto en uno nuevo. Adiós.